Y por fin he encontrado el camino, he adquirido mis pasos Y esta noche es el amor en tus labios Y de cara a mi amor, oh Dios, a mí me recuerdo en mi interior Pero ya desechado por siempre esta fruta por la luz En tu adición, el deseo es todo Y aunque le acabara en la tierra, en la tumba que siempre espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso y le sucede la vulgaridad Y acabar malentro, oh, 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 oh Y no poder salir En la visión, el deseo es todo Junto a ti Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche le espera el amor En tus labios De cada mirada Por Dios Arrío el recuerdo Mi interior y el alma adentro Y no querés salir En la visión del deseo estoy En la visión del deseo estoy Junto a ti En la visión del deseo estoy En la visión del deseo estoy Oh 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 En la prisión del deseo estoy En la prisión del deseo estoy Junto a ti Junto a ti Aquí al fondo en la batería tenemos a Pedro Andreu En el bajo el señor Joaquín Cardiel En la guitarra el nuevo miembro del grupo desde el Distrito Federal Señor Alan Boguzlowski A la izquierda en la otra guitarra afinando Señor Juan Valdivia el maestro Aquí en el micrófono Enrique Búmburi para ser vivos A la izquierda en la millennials ¡Agil! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y apartarme de los ruidos que escuchábamos ayer Perderme en el olvido solitario Y échame por tierra y ahí hay como el mundo creado Ese tiempo se va, el motor se impondió Siempre buscando una fuente para poder respirar Cuando vienes pasando a lo lejos de hoy lo que es Siempre buscando una fuente para poder respirar Cuando vienes pasando a lo lejos de hoy lo que es Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Permitidme presentaros al grupo En la batería Él es Pedro Andreu En el bajo, Joaquín Cardiel ¡Más! También queremos presentaros a toda la gente que viene con nosotros de gira Que hacen posible todo esto Que se nos oiga, que se nos vea En la mesa de sonido está Floren En las luces está Miguel Los monitores Miguel También tenemos con nosotros Francis, a Javier, a Antonio, a Iván Gente que realmente se merece un aplauso Eso está bien Por último, en la guitarra A la izquierda Él es Juan Valdivia ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... La lluvia gris se deshacen recuerdos, se les liga una voz a un segundo, un deseo, tan solo una palabra por ti, una palabra por ti. La lluvia gris se desnumbra una mascarada, solo por un beso no debo callar, tan solo una palabra por ti, una palabra por ti. La lluvia gris se deshacen recuerdos, no alargas la espera en mi corazón. En la oscuridad, en la oscuridad. En la oscuridad, en la oscuridad. La lluvia gris se deshacen recuerdos, no alargas la espera en mi corazón. Una palabra, una palabra, tan solo una palabra por ti, una palabra tan solo quiero huir. Esto es la visión de vuestras almas al pecar. No puedo palabras mal decirlo, y a veces siento que el pensamiento es un idioma decirnos sin sentido. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Y no siempre entiendo que sucede conmigo. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Y no siempre entiendo que sucede conmigo, barameándome voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La gente sana. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que darán mensajes sin descifrar que escondan mentiras aprendidas.